Estas son historias de la minería. Son testimonios que hablan del encuentro entre la persistencia y las oportunidades. Estas tienen su origen en las altas cumbres del desierto de Atacama en el norte de Chile y en el esfuerzo de hombres y mujeres de trabajo que de la tierra extraen su riqueza. Algunas historias de la minería comenzaron mucho antes y hoy permiten mostrar el progreso y desarrollo de la ciudad de Copiapó en la tercera región de Chile. Las leyendas ocurren y comienzan un día cualquiera. En ese entonces yo venía con muchas expectativas. No tenía idea de lo que era el mundo minero. Muy poco conocimiento sobre lo que era la vida faena. Entonces venía con miedo, más que nada. Y recuerdo también ese día en la tarde porque para mí era una experiencia totalmente nueva. De dueña de casa a enfrentar la vida laboral. Bueno, yo venía con un contrato como auxiliar de aseo. Acá me enseñaron qué era lo que yo tenía que hacer. Una vez ya teniendo ese conocimiento me asignaron a un pabellón. Ese pabellón tenía alrededor de 24 habitaciones. Por lo tanto, para mí en un principio fue difícil porque eran muchas camas. Era todo como todo a gran escala. Y yo exigíme. Me ascendieron a capataz de campamento. Y eso en lo personal me trajo una mejoría familiar, económica. O sea, yo pude arreglar mi casa. Pude dar un cambio de colegio a mis hijos. Y eso fue el premio. Hacer bien el trabajo. Mientras esta historia estaba apenas comenzando, en Mantos de Oro se iniciaba la de un joven profesional. Y me incorporé a trabajar acá el año 1988 a la mina La Coipa. Y me acuerdo que los primeros trabajos que desarrollé fueron en topografía. Para trabajar en los túneles que estaban siendo construidos para exploraciones. Me acuerdo que en ese momento se formaron equipos de trabajo porque venía gente de toda la faena, por ser un yacimiento nuevo. Y desde un principio el ambiente de trabajo en La Coipa fue muy bueno. Para él era solo el principio de un devenir impensado. Para otros, lo que empezó tal vez como una amenaza se convirtió en una oportunidad. Acá nosotros pensábamos que se iba a destruir todo, que las mineras destruyen en todos lados. Después fue cambiando las mineras porque en realidad quería tratar con los Coyas, con la comunidad de nosotros que somos de los Coyas. Empezó a darles ayudas, por serles dieron cercos las primeras, porque nosotros podíamos salir adelante, ellos los donaron los primeros cercos. Máquinas para emparejar, todo esto emparejado con máquinas de maricongas. Yo lo que he logrado ahora, por ser este año logré 540 fardos el primer corte. Pero este otro año creo yo y creo que voy a lograr más o menos son 2.500 fardos que tienen que salir en las 5 hectáreas que tengo de tierra. Yo tengo ganado, tengo cabra, oveja, jascabada, yuburro. Tengo todo yo. Claro, ahora estamos, por 6 horas vivimos un poco más mejor, porque estamos más estables, establecidos. Antes andábamos así, transhumantes, por arriba de los cerros, para allá para acá, como los gitanos. Y ahora ya tenemos nuestra casa, nuestra parcela. Estamos más orgullosos, más felices. Y también con la familia, más unidos. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, en un esfuerzo para la conservación del medio ambiente y en conjunto con CONAF, Minera Maricunga aporta al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces un refugio e instalaciones para visitantes y guardaparques completamente equipados. De esta manera, se obtienen registros biológicos y ecológicos de la fauna andina. Hacer realidad todas estas historias es posible gracias a las oportunidades que representan la presencia de las minas de Maricunga y la Coipa. Utilizando tecnología de punta y severas medidas de seguridad en cada uno de los procesos, se estimula el desempeño laboral de cada trabajador. La producción minera genera riqueza y prosperidad, tanto para la compañía como para el bienestar de sus trabajadores, quienes también pueden disfrutar de un espacio para el esparcimiento junto a sus familias. Este patrimonio minero se extiende también a otros ámbitos. En estos 20 años de trayectoria, de operaciones, de compañía de Minera Mantos de Oro en la región de Atacama, hemos incursionado en varias acciones en la comunidad. Y una de alto impacto dice relación con la cultura. El nombre de compañía de Minera Mantos de Oro fue asociada no tan solo a la mayor productora de oro de Chile, sino que también a la cultura, cultura y educación. El año 2003 se constituye definitivamente la Corporación Cultural en ProArte, una iniciativa empresarial cuyo lema, Juntos en el Arte por un Legado Cultural para Atacama, ha dejado realmente una huella, ha marcado y, además, de manera interesante, ha tenido un público cautivo. Y eso ha permitido que nuestros vecinos de todas las comunidades, sin ningún tipo de diferencias, accedan a estas actividades y las reconozcan como la más importante corporación cultural, no tan solo de la región, sino que también está considerada como una de las más importantes en todo el país. Lo importante es que la gente entienda que la minería va mucho más allá que extraer un metal o transformar un metal en un producto muy útil para la sociedad, como ha sido durante muchos siglos, y esperamos que también así sea, sino que también un vehículo de comunicación y de educación. Mientras, en las faenas mineras, las anécdotas contribuyen con su propio historial. Bueno, en la minería es muy común encontrar sobrenombres entre ellos. Tenemos sobrenombres muy emblemáticos en Coipa, como el Pantera, el Siete Máquinas, el Juan Loro, el Mantequilla. Bueno, y a propósito del tema de los sobrenombres en la minería, con la llegada de una sabia nueva de ingenieros acá a Coipa, hemos apodado a este grupo de ingenieros como Patrulla Juvenil. Nos respetamos mucho, hemos hecho un muy buen equipo de trabajo, muy buen equipo de trabajo en Coipa, que es una de las cosas que más se destaca dentro de nuestra empresa. Y a la vez, aprovechando estas buenas relaciones que tenemos, hacemos actividades, lógicamente, extra trabajo. Una vez que yo salí del carro de capataz de acampamento, que era un área totalmente de servicio, ingresé al área de producción, que fue en la planta, en el área de la mostrera. Para mí fue un antes y un después, porque tuve que capacitarme nuevamente, aprender el oficio y esforzarme el doble. ¿Por qué? Porque tuve que especializarme para poder desarrollar ese trabajo. Una vez que ya cumplí yo los dos años en la mostrera, me di cuenta que ya había llegado al techo y que quería cumplir mis sueños, que era manejar un camión, el aprender a manejar un camión, porque mi papá es mecánico. Entonces, él, cuando éramos chicos, le enseñó a manejar a todos mis hermanos, a mis tres hermanos. Y siempre yo andaba papá, ¿cuándo me voy a enseñar a manejar a mí? Entonces me decían, no, la mujer tiene que estar en la cocina. Por lo tanto, la empresa me dio a mí las posibilidades. Me prepararon, me capacitaron. Por lo tanto, ahí hubo un trabajo en equipo. Primero, la empresa me capacitó y yo puse el esfuerzo. Entonces, eso a mí me permitió actualmente estar inserta en un equipo de trabajo. Tengo muy buenos compañeros, me han apoyado, me cuidan, me han enseñado. Fuera de eso, familiarmente, a mis dos hijos, por supuesto, les he podido dar la oportunidad de estudiar. Bárbara está estudiando técnico veterinario y Francisco está estudiando para profesor de educación física. Yo daría la vida por ellos. También me ha permitido darle seguridad económica. ¿En qué sentido? Me compré una casa, tenemos un auto. Así que mi trabajo y las oportunidades que me ha dado la empresa me ha permitido a mí lograr esos objetivos. Así, muchos sueños personales se pueden materializar cuando a la voluntad de cada uno se suma el compromiso de la compañía. De esta manera, se contribuye al bienestar de los trabajadores, se entrega cultura y educación fortaleciendo el desarrollo integral de la región, se apoyan las necesidades de las minorías y se protege el medio ambiente. De una u otra manera, son todas historias de la minería. Gracias. 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 Gracias.